Para Latinoamérica, Honda Sabanera Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el envero, yo ando lleno a entrenar de mis notas Y en el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, no olviden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Bumbia, bumbia, sabrosita Oye nena Baila Acusar Acusar Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila cumbiambero Cuando llegan el reinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, no olviden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero ¡Buenos mis caberas! ¡Ajá! ¡Se abraza! Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la valla del Mahagual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la valla del Mahagual Iremos todos con careta, para formar el carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos brindemos otra vez y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez y vamos para amanecer Sigan bailar, sigan bailar, sigan bailar, sigan bailando con amor Que la cumbiambera ya empezó, que la cumbiambera, sigan bailar, sigan bailar, si es mejor Bailemos todos con amor Vamos y bailaremos otra vez, y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, y vamos para amanecer Y claro que sí, con el sabor de la cumbia Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas y es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas y es mejor, bailemos todos con amor Vamos, brindemos otra vez y vamos pa'l amanecer Vamos, brindemos otra vez y vamos pa'l amanecer Vamos, brindemos otra vez y vamos pa'l amanecer Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo, enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti Mi hermoso no me acompaña a tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no necesitan arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Música 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 Buenas tardes a la gente de todo el país, como siempre De la mano de Luciano Mereles Agradecido a ustedes de corazón En esta oportunidad con mi amigo Claudio Gracias hermano Un placer, un honor Hacer esta hermosa canción con vos Que suena Y que dice así Música Tal vez Te sorprenda encontrarme así Tan diferente y tan distante a tu cariño Y como no si me dejaste Muerto en vida con tu adiós Lleno de dolor Música Los cumplidos se los ponen más arriba, arriba Música 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 Y como ves Te sorprenda encontrarme así Tan diferente y tan distante a tu cariño Y como no si me dejaste Muerto en vida con tu adiós Y lleno de dolor Y lleno de dolor Tal vez Esperabas encontrarme igual que antes Esperando una caricia de tu mano Pero ya ves Pero ya ves así Y para no regresar Te fuiste y decidí olvidar Nunca me amaste de verdad Casi acabas con mi vida ¿Y qué esperabas? Si dejarme solo nada te importó ¿Cómo pensaste en regresar y hallar vacío tu lugar? ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminará Se pensé igual cuando te fuiste Creo que el amor es la nada triste ¿Y qué esperabas? Ahora eres tú ¿Quién me está triste? Música Y otra vez Dando clase Paulita Chese Música ¿Y qué esperabas? Si dejarme solo hoy nada te importó ¿Cómo pensaste en regresar? Y ayer al vacío tu lugar ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminará Yo pensé igual cuando te fuiste De que el amor es la nada existe ¿Y qué esperabas? Ahora eres tú ¿Quién me está triste? Música Muchas gracias Muchas gracias loco Música ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar No quiero imaginar Decirte Decirte Por favor no me olvides Por favor no me olvides Que mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Decirás media vuelta A salir no cierres la puerta Te suplico Te suplico de cada vierta Para salir detrás de ti Sí, sí, sí Sí, sí Una vez más Bomba Sola Goza de la cumbia Mamita Desde la casa de la cumbia Sola norte Sola oeste Cómo voy a hacer si tú no estás Cómo voy a despertar No quiero imaginar que hoy te das Cómo se lo explico al corazón No resistiré al dolor Al saber que ya no habría más de tu amor Y no quiero vivir así Dime cómo hacer sin ti No quiero imaginar Que hoy te vas Sí, sí, sí Sí, sí Ven por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Por favor no cierres la puerta Te suplico Deja la abierta Para salir detrás de ti Sí, sí, sí Mi amor ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo Olvídala No es fácil para mí por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Y su primer amor No salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Música Hermano es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada Yo sé que no le dieras el cariño Yo sé que le falté Yo sé que le falté Debo pagarle pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella en cielo es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor olvídala Todos, 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 todos Todos los cumbieros con las palmas arriba Las palmas arriba Arriba las palmitas Moza de la cumbia Moza de la cumbia Moza de la cumbia volvió tu corazón, tan enamorada y sin saber, el hombre que tu amaba ya tenía un ver. Siempre imaginaba aquel amor, tan sincero y transparente como vos. Está tu corazón partido en dos, por culpa de ese hombre que te abandonó, que te abandonó, llora y no encuentras mi canción, sufre mi corazón, se pregunta cómo fue mi hogar, después de haber querido, tanto sufrirá, tanto sufrirá. Arriba, arriba, los cumbianos, ¿dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las aguas! ¡Arriba, todos! ¡A Mid Hey! ¡Date usted! ¡Oh! ¡Va en tus ojos! ¡Dice! La chiquelita volvió a tu corazón Estaba enamorada y sin saber Hombre que tu amaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Está tu corazón partido en dos No es culpa de ese hombre que te abandonó Que te abandonó Vamos con las palmas todos Lloras y no encuentras explicación Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Y vamos con las palmas todos Los aplausos Buenas noches peregrini Para Latinoamérica Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el empero Y la gente baila con el empero Y cuando llena el trinar de mis notas Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cubiampero Y si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Bumbia, bumbia Sabrosita Oye nena Baila Acusar 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 Baila Acusar Acusar de Colombia, y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa, yo soy el campanero soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa y la gente baila con de mero, cuando llega el dinar de mis notas, en el baile todo se borota, con mi ritmo alegre y cumbiambero, si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre voy pa'lante como un misionero tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero con el muetero muere tus caderas